hello hello amigos como están seguimos ya en los últimos días del mundial de catar es un gusto para mí poderlos llevar a un nuevo vídeo donde les voy a contar cuáles son las famosas villas que me han recibido por más de 20 días acá en el mundial en qué consiste como vivido más de millones de fans que han tenido la oportunidad de hospedarse en tres diferentes villas que ha preparado la fifa justamente para que muchos fans que no tengo la oportunidad de ser un hotel o un crucero porque también la disponibilidad voló pues tengan pues acá una forma de hospedarse de sentirse cómodos y obviamente de disfrutar de catar y todo lo que tiene así que vamos a conocer empezamos con el recorrido especial con la bandera de ecuador sí acá nos recibieron con todas las banderas en todo el lado donde están los contenedores son como mini contenedores son más de 400 los que están acá en la villa safarán y en cada uno se puede hospedar de una a dos personas entonces ustedes hacen las matemáticas se pueden dar cuenta que aquí hay más de mil personas que se han hospedado entonces una vez que ustedes entran a la villa te reciben con un information desk y siempre siempre en todo lado tienen las banderas ya sea de la fifa o de los diferentes países como pueden ver una vez que ustedes ingresan siempre lo que nos llama la atención es cómo hicieron eso tan rápido no me imagino que estamos en el medio del desierto yo estoy ubicada en una zona que es muy cerca del estadio luciano se va a jugar la final y así es como lucen todo esto les voy a contar que al principio cuando llegamos esto estaba llenísimo de gente llenísimo de gente de arabia saudita ahí está un poquito de cómo se ve el recorrido pero de a poco pues se va vaciando todo esto por lo que ya se van eliminando los países vamos a ir un poco más cerca para que ustedes vean a detalle cómo han sido formados los contenedores cada uno de ellos han sido divididos por diferentes rooms o pasillos entonces tú vas caminando y buscando tu pasillo con tu bandera justo a mí me había tocado en la bandera de ecuador que les había enseñado y una vez que ustedes llegan así es como luce una villa desde afuera tienes dos ventanitas una dos ventanas la puerta principal que es como que fuera una cabin un contenedor y así es como lucen por fuera es literalmente como una cajita de fósforo donde tienes un baño una o dos camas dependiendo si se va a hospedar una o dos personas y obviamente una mini salita un refrigerador y basta y todo es a un solo andar la única división que tienes es con el baño que les voy a enseñar después cómo luce una villa por dentro para enseñarles cómo está mi villa que la ordené para que no esté tan no luzca malo que ustedes están de visitantes el día de hoy pero así luce tienes vecinos al frente tienes housekeeping pero literalmente tienes que irlos a llamar para que vengan porque así nomás no vienen y así es como luce no estas estas villas así hay cientos de contenedores y cientos de puertas donde han hospedado a gente de Arabia Saudita de Francia de México ecuatorianos muchos australianos hemos visto también gente de Pakistán y gente que ha venido también a conocer más venidas amigos lo primero que van a ver es justamente esta pequeña alacena nosotros hemos tenido aquí un poco de comida de cosas tienes una tetera tienes un refrigerador también avanzas y unos pasitos más atrás tienes justamente un baño que está completamente bien equipado tu bañera agua calientita como lo pueden ver por acá un baño el espejito como nos vamos a ver en este momento y bueno ahí estamos también grabando el vídeo así que tienes todo prácticamente aquí con el baño salimos rápidamente tienes una mini sala con sus dos sillitas como pueden ver aquí súper cortito y como les digo que estos son twins o una cama o sea puede vivir aquí una persona o dos así es como lucen las camitas o si son un poquito tiesas ya les voy a hacer un sneak peek ahorita que estábamos nosotros también arreglando un poco aquí se ve nuestra almohada que nos ha acompañado todo el tiempo y obviamente el colchón tienes igual las dos cajones con lamparitas la luz que aquí es diferente el adaptador de luz me gustó porque aquí siempre como que se aprenden y se apagan como decir el encendedor del enchufe la otra camita aquí no se puede fumar y nosotros tenemos este nuestro famoso acondí como es aire acondicionado y el closet para dos personas y listo amigos aquí están listas nuestras maletas para arrancar y eso es todo así es la cabina es este cluster que ustedes lo pueden ver todo muy muy cómodo tal cual como les digo que se prometió y bueno no es un lugar como que para que tú estés todo el tiempo solo para descansar y que lo disfrutes así que así luce y bueno chicos lo más impresionante también de estas villas bueno esto está abierto 24 horas es que acá han puesto varios sitios de comida no solamente te ven a hospedar sino también como es a vivir una experiencia porque como todo esto es alejado no es muy cerca diferentes lugares tienes tú la oportunidad de también tener cerca un supermercado un banco una farmacia porque muchísima gente se enfermó yo me incluyo en la estadística todo el mundo aquí tose en el metro tose en los estadios por el aire acondicionado y también por el cambio de clima el desierto tiene algo diferente entonces acá te pusieron una farmacia lugares de comida que están abiertos hasta altas horas de la noche un supermercado que también abre hasta la madrugada y también tienes de fondo para ver el fútbol a las personas que no puedan ir al estadio y se hayan quedado acá en la villa tiene una pantalla grande donde también ven el fútbol así que vamos a conocer esos lugares esa comida porque hasta tienen starbucks otra parte importante aquí es el famoso supermercado almira este es donde el que prácticamente te pone la fifa en todo lado aquí también hay carrefour hay otras marcas interesantes y vamos a meter un supermercado ahí pueden ver que tenemos un banco y casi me caigo grabándoles la famosa farmacia que les voy a hacer zoom a ver si se puede ver en ese momento y acá afuera que tienes como también lugares de mini gimnasio miren acá de hecho no mucha gente lo ha usado como tal pero está ahí todos al final tienes la comodidad ahí al alcance de tus pies y en este momento va a pasar una persona que ya se está yendo con su maletita y esto es lo que ha pasado desde que se acabó la fase de grupos cientos de personas con sus maletas queriéndose ya ir a sus casitas y hemos llegado a esta zona donde bueno ahorita es como temprano los partidos acá son más tarde en ecuador en la mañana pero estos son una zona de pubs donde la gente se ha sentado para poder disfrutar del fútbol ahí tienen la pantalla gigante como les digo se pasa el fútbol en árabe el fútbol en vivo y miran hay demasiados pubs para la cantidad de personas que en realidad han han venido entonces aquí es donde todos disfruten del fútbol las cabins de la derecha a la izquierda y eso es como todo luce así de sencillo no así es como hemos vivido 23 días de hecho yo nunca he venido a acabar el fútbol porque he tenido la oportunidad enhorabuena de verlo desde el estadio o voy a transmitirlo bienvenidos al supermercado les voy a enseñar que hay acá aquí hay mucho también souvenir cosas oficiales de la fifa que les enseñe también en un video todas estas camisetas o cosas están entre 20 a 30 dólares calentadores oficiales todo lo que ustedes quieran pueden encontrar aquí en este supermercado así es como luce y prácticamente tienes pocas cosas locales no porque la mayoría aquí cosas en catar son demasiado bueno son importadas entonces tienes muchas cosas gringas latinas tienes banano ecuatoriano por ejemplo y miren aquí están también unos unos baloncitos y cosas que pueden encontrar cartucheras todo de la fifa y todo como les digo tienen aquí la sección de agüitas la sección también de medicina sección de belleza las papitas hay algunas que si me han parecido un tanto raras por ejemplo esto así nunca he comido ninguna sopita ni de ramen esta sí tienen por aquí esta compró mi amigo mi roommate el pichón terrible algo que sí me ha gustado aquí las agüitas este es el agua como que number one que tienen por aquí vamos a ir avanzando aquí también tienen hay una cola que es la miranda esta 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 cola esto dice anda en la calle les voy a enseñar aquí miren la mirinda muy buena me gustó me gustó bastante esta es la esta es la de aquí aquí también está en árabe para que vean cómo se escribe está en árabe esta esta me gustó es como la fanta saben que yo no era tan fan de la fanta en ecuador pero aquí me ha gustado mucho y aquí está en los pasillos cosas oficiales vamos a ver de la fifa aquí les vendían ah mira disturbantes tiene nada mira como de las diferentes selecciones y puedes coger disturbantes así que muchas cosas especiales y 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 a 3.6 y te salen dólares el banano ecuatoriano está en 1.5 ya vamos a los cálculos pero aquí está mira unos bien bien maduritos otros que ya están hecho nosotros hemos desayunado banano con galletas es nuestro desayuno favorito literal aquí como les digo agüitas frutas no te sale tan caro el súper haz una compra de 30 dólares y puedes tener para desayunar como les digo aquí nos dieron sólo una refrigeradora y listo así que esta es la parte del supermercado mucha gente aquí que te que te atiendes filipinas gomitas tienes tienes todo la verdad para que si algo te pasa alguna emergencia puedes comprar aquí todo hasta cambiar dinero como están ahí la gente es una fila cambia dinero cambias tus dólares tus euros tu moneda a reales y como pueden ver hay muchas cosas que conocemos hasta gringas m&ms cosas así entonces para qué que no ha sido nada distinto a lo que conocemos así que en la villa tienes comida tiene supermercado tienes todo hasta cosas oficiales como les digo entre las curiosidades imanes cosas botellas y este life que es uno de los más caros porque es uno de colección así es amigos como terminó nuestro vídeo así son las villas que nos recibieron por más de 20 días en el mundial de catar la gente que se está yendo cada vez más cerca de conocer un nuevo campeón gracias por acompañarme y así así ha sido la vida en catar no con ciertas comunidades en ciertas cosas con cosas muy bonitas de conocer cosas culturales pero al mismo tiempo la realidad de muchos de los hinchas que se hospedaron más de miles de hinchas deben haber llegado acá a diferentes villas que estaba en safaran en free zone también habían en diferentes lugares y siempre te movilizabas con metro tenía siempre un bus que te llevaba a todo lado y bueno aquí nosotros nos despedimos con este vídeo seguro los próximos van a ser contando más anécdotas historias que vivimos aquí en catar no te olvides suscribirte de darle like a este vídeo y seguimos comentando en nuestras redes oficiales todo lo que ha sido esta experiencia que ha tenido he tenido el honor de compartir con ustedes para los que se están animando desde ya y dicen quiero ahorrar para el mundial de eeuu veamos si se inventan estas cosas bueno catar es un lugar que está en constante construcción por eso ellos construyen todo de acuerdo a la necesidad en cambio en eeuu de méxico y en canadá pues las cosas están listas y simplemente creo que será de buscar un airbnb o un hotel mucho más fácil que inventarse una villa para recibir asientos de personas donde no tienes donde entonces es la solución nos vemos en el próximo vídeo me despido desde mi villa bye